Estudiantes de primer año de secundaria, buenas tardes y bienvenidos a una semana más de clases virtuales en el curso de geometría. Ya en la anterior semana hemos hablado acerca de los polígonos, su clasificación en polígonos convexos y no convexos. Recordemos, los polígonos convexos eran aquellos que al trazar una línea iba a cortar la figura en dos puntos. No convexos, por el contrario, si yo trazo una línea iba a cortar a la figura en más de dos puntos. También la clasificación según el número de lados, según sus ángulos y sus lados, por ejemplo, polígonos equiláteros, equiángulos, irregulares, que es la combinación de ambos, lados y ángulos congruentes. Muy bien, para reforzar este tema vamos a desarrollar algunos ejercicios para que pueda quedar este tema totalmente claro. Muy bien, empecemos. En el primer ejercicio me dicen, en un pentágono convexo, tres de sus ángulos miden 120 grados cada uno y los otros dos son congruentes. Entonces, calcular uno de ellos. Tenemos acá el pentágono. Vamos a colocar los ángulos. Tres miden 120 grados. Vamos colocando los datos. 120 para tres de sus ángulos. Y luego me dicen que los dos restantes son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Tienen la misma medida. Muy bien, entonces hay que calcular X. ¿Cómo calculamos el valor de X? Es un pentágono. ¿Puedo calcular la suma de los ángulos interiores de este polígono? Sí, con la siguiente fórmula. Aquí está. 180 por N menos 2. Donde N es el número de lados. ¿Cuántos lados son? 5. Vas a reemplazar. Sería suma de ángulos interiores 180 grados 5 menos 2. Desarrollamos esto. Sería 180 por 3 y la suma de ángulos interiores será igual 540 grados. Una ecuación sencilla de una variable. Sumas todos los ángulos que serían X más X, 2X más 120, que son tres veces. Todo esto será igual a 540 grados. Muy bien, desarrollamos 2X más, me va a dar acá, 360 es igual a 540. Muy bien, 2X es igual a 540 menos 360, menos 360, donde 2X será igual desarrollando 180. Y la medida del ángulo X será 90 grados, un ángulo recto. Esta sería la respuesta. Ejercicio número 2. La figura muestra dos polígonos regulares. Calcula X más Y. Recordemos, polígonos regulares son aquellos que tienen lados y ángulos congruentes. De esta manera, acá tenemos un cuadrilátero, todos esos lados serán iguales, ¿no? Y también sus ángulos, vamos a colocar acá, son congruentes, todos los ángulos de la misma medida. Entonces, este triángulo, ¿no? También sería ángulos y lados congruentes. Vamos a colocar tres, para todos tres, palitos. Vamos a hacer el alfa, alfa. Muy bien. Me piden hallar X más Y, ¿verdad? Si te das cuenta, todo ello se encuentra dentro del ángulo de una vuelta. ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? 360 grados. Hay que calcular X y Y. ¿Cómo calculamos este ángulo? Para este polígono regular, cuadrilátero. Una formulita que me dice, 180 por N-2 sobre N. Esta, 180 por N-2 sobre N. Entonces, medida del ángulo interior, voy a colocar acá un beta, ¿ya? Beta será igual a 180 N-2 sobre N. Vamos a calcular un ángulo que sería beta, ¿ya? N, ¿cuánto es acá? 1, 2, 3, 4. N vale 4. Reemplazos. Beta es igual a 180. Sería 4 menos 2 sobre 4. Luego, beta es igual a 180. Acá sería 2 sobre 4. Simplificamos. Mitad 1, mitad 2. Mitad 1, mitad 90. El ángulo es de 90 grados. Ángulos rectos. Todos estos ángulos serán de 90 grados. Y si son ángulos de 90 grados, se trata de un cuadrado, ¿verdad? Que es un polígono regular. Lo mismo aplicamos acá para encontrar alfa. Alfa es igual a 180 por N-2 sobre N. ¿Cuántos lados tiene acá 3, ¿verdad? Un triángulo. 180 por 3 menos 2 sobre 3, ¿verdad? Aquí sería 180 sobre 3. El ángulo beta me da 60 grados. Voy a colocarlo acá en la gráfica. 60. Y beta es 90. Este sería un triángulo equilátero, 60 grados. Ahora, sumamos todos los ángulos y los igualamos a 360 grados. De esta manera sería X, X más Y, más beta, más alfa, igual 360 grados. Reemplazamos. ¿Cuánto es beta? Beta es 90, más alfa, que es 60 grados, igual 360. X más Y, más 150, es igual 360 grados. ¿Cuánto será el valor de X más Y? Desarrollando, X más Y será igual 210 grados. Esta sería mi respuesta. Ejercicio número 3. Calcule el número de lados de un polígono regular convexo, cuyas diagonales totales es igual a 54. Me piden hallar el N. ¿Cómo puedo calcular las diagonales totales? Con esta formulita. N por N menos 3 sobre 2. Ya, reemplazamos. Diagonales es igual a 54. Sería 54 igual a un N por N menos 3 sobre 2. Vamos a calcular el valor de N. Esto multiplica, sería 108 igual a N por N menos 3. Muy bien. Aquí hay dos formas como desarrollar y encontrar N. Uno sería con la ecuación cuadrática. Observa, mira. N por N, N al cuadrado, menos 3N, ya. El 108 pasa a restar menos 108 igual a 0. De esa manera. 108 es igual N al cuadrado menos 3N. Cuadrática, aplicando más posible. Pero de otra forma práctica, que sería cambiar un valor. Vamos a ahorrar esto. Cambiamos un N. ¿Y cómo calculamos ese N? Observa. El 108 lo voy a descomponer. A ver, descomponemos el 108. Acá sería mitad 54, mitad sería 27, tercia 9, sería tercia 3, tercia 1. Muy bien. Hay que buscar dos números que multiplicados me den 108, pero que se diferencien en 3. ¿Ya? A ver, observamos acá 2 por 2, 4, por 3, 12. 3 por 3, 9. ¿Estos números se diferencian en 3? Sí, ¿verdad? Voy a reemplazarlos acá. 108, que es igual, vamos a colocar aquí 12. Es el mismo, ¿verdad? Aquí también sería 12 menos 3. 108 es igual a 12 por 9. ¿Cuánto es 12 por 9? 108. Entonces, ¿cuánto mide N? N mide... Perdón, N es... N es 12. Se trata de un dodecágono. Dodecágono sería el polígono. Muy bien. Hasta ahí hemos encontrado la respuesta. Ejercicio número 4. Calcula las diagonales totales, se refieren, ¿no? Que sería igual a N por N menos 3 sobre 2. Debo calcular estas diagonales con esta formulita. De un polígono regular, ángulos y lados iguales, sabiendo que el cuadrado de la medida de su ángulo exterior es igual a 9 veces su ángulo interior. Me dicen el cuadrado de la medida de su ángulo exterior. Coloco ángulo E, exterior, al cuadrado, me dicen ahí el cuadrado, es igual, colocas, es igual a 9 veces su ángulo interior. Muy bien. En esta ecuación voy a calcular N y lo reemplazo acá. Observa que para calcular el ángulo exterior, solamente uno, del polígono regular voy a usar la siguiente fórmula. 360 sobre N. Y para un ángulo interior, 180 por N menos 2 sobre N. Reemplazo, sería 360, siempre en paréntesis, coloca para que no te confundas, sobre N, todo al cuadrado. Igual a 9 veces 180 por N menos 2 sobre N. Desarrollamos acá este cuadrado. Sería 360 al cuadrado, es decir, 360 por 360. Sobre N al cuadrado, es como si dijéramos N por N, ¿verdad? N por N. Voy a colocar así. Es igual a 9 veces 180 N menos 2 sobre N. ¿Puedo simplificar una de estas N? Sí, podemos simplificarlas. Luego, esta N la voy a pasar a este lado y los números los voy a colocar al otro lado. Si están multiplicando, pasan a dividir de esta manera. Coloco 360 por 360, fracción, este 9 multiplica, pasa a dividir. Colocamos acá. 180 multiplica, pasa a dividir. Es igual... Esta N que estaba dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Sería N paréntesis N menos 2. Muy bien. Puedo simplificar aquí, sí. 180 A va 1, 180 A va 2. Novena 1. Novena de 360 me va a quedar acá. Vamos a colocar... Novena sería 40, ¿verdad? 40. Luego, vamos a colocar 40 por 2, 180. Perdón, 80. Es igual N por N menos 2. Ahora, ¿cómo calculamos N? ¿Cómo calculamos el valor de N? Podemos aplicar tanteo, ¿no? O la ecuación cuadrática. ¿Ya? Buscamos acá, descomponer el 80. Y sería mitad 40, mitad 20, mitad 10, mitad 5. Quinta 1. Muy bien, buscamos dos números que multiplicados me den 80. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 5, 10. Muy bien. Aquí sería 10 por 8, 80. ¿Se diferencian en 2? Sí. Mira, el 8 y el 10. Ahora, 80 que es igual a 10, a 10 por 10 menos 2. Sería 10 menos 2, 8, por 10, me va a dar 80. Entonces, ¿cuánto es el valor de N? N vale 10. Se trata de un decágono. ¿Esa será mi respuesta? N, 10. No. Me piden hallar las diagonales totales. ¿Y cómo calculamos diagonales totales? Aquí está. N por N menos 3 sobre 2. Reemplazas diagonales totales. 10 por 10 menos 3 sobre 2. Simplifico mitad 1, mitad 5. Sería 5 por 7. Las diagonales serán 35 en un decágono. Esa sería mi respuesta. Estudiantes, hasta aquí hemos finalizado con el tema correspondiente a polígonos. Que tengas un día muy bonito en compañía de tu familia. Ya sabes que siempre estoy para ayudarte, guiarte y atender a tus consultas, ¿no? A través de la plataforma de Idukai. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.